¡Buenas gente! Bienvenidos de nuevo a otro Descorchando y hoy vamos a abrir las tripas de este Red Storm, la tercera iteración de la serie que empezó Librimi Conbebut, vaya nombre, de juegos operacionales de combate aéreo. Ya sabéis, el primero es el... bueno, no sé si es el primero o el segundo, pero creo que es el primero, el de Hanoi, el Downtown, después teníamos el Elusive Victory, perdón, que es sobre las guerras arabisraelíes, y ahora tenemos este Red Storm. Este realmente está diseñado por un tal Douglas Bush, pero bueno, el sistema es el de Libri Conbebut, ¿vale? Supongo que lo sabréis ya, ahora ha sacado, está en P500, una ampliación a este, que creo que era Arctic Storm o algo así, ahora no me acuerdo muy bien, no, Arctic Storm, no, no me acuerdo el nombre. Pero que va a introducir, entre otras cosas, una potencia más que no lo que había en este juego, creo que es Finlandia, combate aéreo naval, vamos, estoy babeando ya, o sea, tengo unas ganas que salga de eso que flipas, porque este sistema es espectacular, y si ya metemos el tema aéreo naval, vamos, la siguiente ampliación que quiero es las Malvinas, o sea, no sé, que espabilen. Bueno, dicha mi neura del día, vamos a ver qué nos trae este Red Storm. Como lo podemos ver por detrás, bueno, es un poco, sigue la misma línea de todos estos juegos, ¿vale? No creo que me tenga que parar explicar mucho de aquí, ya lo haremos cuando haga la análisis del juego, cuando haya jugado algunos escenarios, que espero empezar a jugar pronto con mi colega Juan Carlos de Almería. Bueno, nada, deciros de que, por lo que pone aquí, es un juego que la dificultad, aquí está, está en 8, ¿vale? Ya sabéis, este sistema es bastante densito, ¿vale? Pero vale muchísimo la pena. Bueno, yo jugar en solitario no lo veo, pone en alta, bueno, alta, media, media alta, pero yo la verdad es que no lo veo, ¿vale? Una serie de muestras de los contos y demás, el mapa, y poco más que decir, la verdad, porque la verdad es que todo esto de aquí, un poco así por ahí, ¿no? Pero bueno. Vamos, vamos a ver la chicha, que es lo que realmente nos interesa y no mi voz, ¿verdad? Venga. Vamos a empezar la operación, ya sabéis, ese momento. No sé si todos sabéis los juegos así, pero yo la verdad que creo que fue desde que recibí, compré uno por segunda mano y los recibí así, y me quedé todo flipado de que tuviera el plástico a un puesto, y descubrí cómo lo había hecho, que un poco tonto para esas cosas soy yo, pero desde entonces siempre los abro así. Sí, no sé si vosotros hacéis lo mismo o directamente ahí a saco para cobrir el paquete. Bueno, ¿qué? ¿Le damos? Venga. A ver, que te estás rayando mucho hoy. Ah, por cierto, pesa un bastante, ¿eh? O sea que los 70 euros que vale, creo y espero que estén bien amortizados. Por cierto, un saludo aquí a la gente de Snafu, que es donde lo he comprado. Venga, vamos allá. ¡Oh, Dios! ¡Qué malos hay abriendo estas cajas! Estoy cachondo hoy, ¿eh? Pues nada, aquí tenemos... ¡Buggies! Me encanta en inglés cuando abren el... ¡Buggies! Bolsitas. ¿Vale? Guay. Yo no sé qué les costaría meter. Bueno, sí que no sé qué les costaría porque no cabría, creo, la mayoría de los juegos estos, ¿no? Bueno, hay muchos que traen aire. Pero, hostia, podrían meter una... una... ¿Cómo se llama esto? Una... ¡Madre mañana, hombre! Las... las bandejitas estas para los contes, tío. Más que la mierda babis estas. Pero bueno. Dos daditos feos de cojones, por cierto. Hostia, creo que son los dados de 10 más feos que he visto nunca. Bueno, va. Se lo vamos a perdonar. ¿No? ¿Qué me decís? Es que un color así bastante cutre, ¿no? Vale. Eh, tíos. Sé que son vídeos y no lo podéis oler, pero lo huelo desde aquí, ¿vale? O sea, huele a nuevo y huele a eso. ¡Qué pasada, tíos! ¡Guau! Rules of Play, colega. 54 páginocas... Bueno, 54 no, más. 59 páginocas, tío. ¡Jo, jo! Canela fina... A piñón... Todo me mola esto. ¡Todo me mola! Bueno, eh... Textura guay, ¿vale? La verdad es que... bueno, guay. Es papel bastante normalito, ¿vale? No está satinado ni nada, creo. O bueno, los dibujos... Igualmente que el de la portada. El de la portada... A ver, no he dicho nada, ¿vale? Pero... Es que estoy todo nerviosa, tíos. Eh... Es espectacular. La verdad es que es brutal. Pero... Seguimos igual, ¿no? O sea, es que es brutal. Entonces, bueno, pues... Como podéis ver, tenemos... Esto es el libreto de las reglas, ¿vale? Y... Vamos a ver si pone dónde están las... Hasta dónde llegan las reglas normales. Es que no se vienen opcionales. Si es que las hay. Vale, mirad. Hasta el punto 29, ¿vale? Que es la página 45. Parece ser que sean reglas normales, ¿vale? Después ya vienen las condiciones de escenarios. Escenario setup, victoria y reglas solitario. A partir de la 49 hasta la 51. Y después los juegos de campaña. Es decir, creo... Sin... Me he leído las reglas, pero me las he leído en PDF y ya la verdad es que no me acuerdo. Creo recordar que parte de las opcionales están dentro de las mismas reglas. Es decir, te dice... Estas son las reglas normales, pero si quieres añadir un poco más está esta parte opcional, ¿no? O sea que realmente todos son reglas. Y hay bastantes. Pero bueno, digamos que reglas para jugar... Pues ya os digo, está la 45. 45... Y después ya viene el tema de... Bueno, puntos de victoria y... Que venían a ser reglas, estoy de acuerdo, pero que no son para entender a jugar, ¿vale? Y la parte de escenarios y campaña. O sea que he leído, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poco por encima, ¿vale? Ya veis, doble columna. Letra del tamaño típico. Aquí un poco explicación de las unidades básicas, tipo unidades. ¡Como mola esto, tíos! ¡Como mola! Ya lo veis, ¿no? Todo el tema... Además, acordaros que el sistema este por el tema de detección es bastante importante. Ejemplitos. En este juego van de coña porque, ya os digo, es un poco complejillo. Que no, imposible de jugar. Después también al sistema este tiene... Como es operacional, ¿vale? Todas las misiones, que de hecho es lo que me atrae sobre todo este sistema, tú tienes que hacer el pre-plot, ¿vale? Es decir, tienes un ajo aparte que tú marcas el camino que esa fuerza de ataque con esa misión va a llevar a cabo. Y tienes cierto margen durante la misión, ¿vale? Pero realmente el camino que van a seguir va a ser ese. Y eso está súper bien. Sobre todo en las misiones de bombardeo y de escolta y demás. Muy chulo, tíos. Estoy pasando un poco por encima, ¿eh? Es que si me pongo a leer ahora aquí todos los rollos... Bueno, si queréis os digo un poco qué hay, pero... Para que os hagáis una idea... Tenemos desde... Operaciones de... De aeródromos, detección, combate a aire-aire... Daño en unidades... Procedimientos de postcombate, artillería antiaérea, SAMS y radares, bombardeo aire-tierra, ataques aire-tierra, daño en objetivos del suelo, contra medidas electrónicas, fuel y recuperación, eventos, tiempo, noche, misiones de conocimiento, helicópteros, el CESAR, que ahora mismo no me acuerdo qué es, y unidades terrestres. Porque aquí también hay unidades terrestres, ¿vale? Además deciros de que, por ejemplo... Bueno, todo el tema de movimiento es bastante chulo, ¿vale? Ahora no vamos a entrar aquí, pero el combate aire-aire... Pues ya sabéis, misiles aquí a piñón, diferentes tipos de misiles, diferentes tipos de detección... Vale, esto, esto, esto no tiene nombre, tíos, esto no tiene nombre... Martillería antiaérea, ¿vale? Que puede ser flat o puede ser guiada por radares... Y SAMS... Es que como me pare aquí, vamos, no acabamos el unboxing ni mañana... Canela, canela fina, tíos... Pero fina de la buena... Ah, tío, qué pasote... Vale, eh... Pues nada, un poco que os quedéis con el rollo, ¿vale? Bien, el libro de escenarios... Aquí tenemos todos los escenarios que trae el juego... Que son Dios y su madre... Tenemos... Eh... A ver... Eh... 30 escenarios... Más, eh... Cuatro, perdón... Uno, dos, tres, cuatro... Que son de... De jugar en solitario... Y después está el modo de juego, creo, rollo campaña... ¿Vale? ¡Guau, Dios! Aquí tenemos, por ejemplo, el primer escenario... El Morning Recon... Quiero que lo he dicho, pero por si no lo ha quedado un poco claro... Eh... El tema es... Creo que... Espero que se ve bien... El... Esto es un... Un ataque hipotético de... De... Del pacto de Varsovia... ¿Vale? Sobre... Sobre la otra... En... En el 89... ¿Vale? Y todos los escenarios están concatenados... Más o menos... Aparte del tema de... ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡Pasadada! ¿Qué pasada, tíos? ¡Fua, tío! Aquí hay diversión... Arradales... ¡Search and Destroy, chavales! ¡N! ¡Ah! Esto va a ser la leche en fin... ¡N! ¡Buah! Pues ya veis... Lo que os decía... Escenarios a punta pala... Tiene... Tiene muy, muy buena pinta esto, ¿eh? La verdad es que sí... Al final... El tema de los escenarios... Bueno, si queréis os enseño uno... Mismamente este... Hitting Bang Hard... Te dice el background, ¿vale? En lo que está... En lo que representa este escenario... ¿Cuáles son los objetivos? En este caso de la NATO, ¿vale? Las condiciones del escenario... El orden de batalla de la NATO... Tanto aéreo como terrestre... Y las precondiciones... Y después el orden de batalla... Del pacto de Varsovia... ¿Vale? Y después también algunas historias de radares... De cosas específicas y tal... Que están por aquí... Pero bueno... Es todo lo mismo... Lo que pasa es que escenarios a punta pala... Y que vamos... ¡Que lo flips! ¡Que lo flips! Venga, venga... Y si os habéis quedado... En el escenario book no hay ningún ejemplo de juego, ¿eh? Porque... Aquí tenemos... Un tercer libreto... Que es el apéndice book... Que nos viene el orden de batalla... Y me dirás... ¿Cómo no sale eso ahí? No exactamente... En los escenarios... Lo que te viene a decir es... ¿Qué unidades... Tienen... Vaso operativa en esos escenarios... ¿Vale? Entonces tienes que ir aquí... Y dependiendo del día... De combate... Te dice qué unidades están en qué hexágono... Y cuáles de ellas tienes disponibles... ¿Vale? Venga aquí... ¡Weeey! ¡Festival! O sea que es... Ese 8 en la escala creo que era... Está bastante bien merecido, ¿eh? Y después aquí en el apéndice B, ¿vale? Tenemos un ejemplo de juego... Con todo aquí explicadito y tal... Después también... A ver, creo que es... Sí, en la página 19 entran las notas del diseñador... ¿Vale? Hasta la 24... Que después viene... Biografía selecta... Aquí está un poco la parte de las notas del diseñador... Y... Si puedo pasar la página... Sí... Bibliografía selecta... ¡Venga! Es de aquí... 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 Y aquí... Hay dos columnas más... Y después el ejemplo del mapa... ¿Vale? ¿Vale? Vale... Y... Ahora ya entramos en la parte más mecánica... Tablas por un tubo... La primera tabla... La Player Eye Card 1... Acciones de movimiento... Tabla de turno... Tabla de antiaéreos... Tabla de daño de antiaéreos... Eh... Condiciones de engagement... Eh... Tipo de combate aire a aire... Eh... Normal... Y este es Beyond Visual Range... Es decir... Misiles guiados... Y resultados... Más... Más resultados... Tablas de maniobra... Geometría en el combate... Modificadores... Resolución de disparo... Skyter... Eh... Vale... El tema del daño... Donde... Donde acaba... Evitar Sums... Interesante... Check de moral... ¡Buah! Primera... Segunda... Tabla de detección... ¡Buah! ¡Dios! Y ya sabéis... El sistema con los típicos... Perdonad... Lo... Tema de... Que están nombradas... Bueno, nombradas... Eh... Por el tema de picas y demás... Es un tema... No sé cómo se llama eso... Eh... Tema del jamming... Identificación... Identificación... Eh... Datos de los tipos de SAM... Que hay para parar en tren... Adquisición de SAM... Ataques de SAM... No sé qué... Historias de SAM... Defensa del SAM... Daño del SAM... Pérdida de... Defens... Defens... No... Pérdida... O... Eh... Acciones defensivas contra el jamming... Perdón... O jamming defensivo... Buah, tío... Más historias... Todo esto SAM, eh... Para privar... Eh... Estos son eventos... Aleatorios... Ojalá ayuda a tres... Venga, que no pasa nada... Calidad de... Los vuelos... Eh... Ballouts... Eh... Tipo de bombas que pueden llevar... Ataques contra el... El suelo... Esto tiene pinta que esto está más enfocado al tema de bombardeo... Eh... Arcs y... Eh... Diagramas de hemisferios... Ojalá ayuda a cuatro... Eh... Y que no están duplicadas de momento, eh... El orden del turno... Quiero recordar... Sí... Secuencia de play... Secuencia del escenario set up... Campaña... Y más historias de lo mismo... Tabla de ayuda a cinco... Que no está duplicada... Eh... Más historias de... Eh... De que va esto... Voy a saber... Ah, del bot... Vale... Esto es para solitario, que da a mí... Eh... Sí... Esto es para solitario... Pues casi que pasando... Pero bueno... Que hay una tabla, ¿vale? Todo esto es para jugar en solitario, chicos... Que es doble, eh... La parte de detrás... Ahí la de dentro también... Vale... Ahora entramos en otra de las... Tablitas... En este caso... Es... Eh... La tabla... De... Datos... De los aviones... De Bérgica, Canadá y Holanda... Acordaros que... Con el sistema este salió eso de las cartitas, ¿vale? Que con una carta tienes toda la información del juego... ¿Vale? Es un poco... Al tipo... Que... Eh... Nos encontramos... En el... En el wing leader... Que... Creo que tengo alguna por aquí... Sí... Tipo así... ¿Vale? Pero... Han hecho unas para... Para estos juegos... ¿Vale? Se pueden comprar también online... Pero bueno... Aquí tenemos cada tipo de avión... Un poco... Eh... La historia y tal... ¿Vale? Pepinaco... B-25 este... Ahí el B-52... Vale... Y ahora sí que sí... La Yousaf Aircraft Data Chart, tíos... Con todos los... Pepinacoles... F-40... Perdón... F-4... El Phantom 2... F-4E Phantom 2... F-4 Will Beasel... El Phantom 2... El RF-4C... Bueno... No sé... La hostia de aviones... ¿Vale? Con todas sus características... Aquí por estas... Que esto es lo que tendríamos en las... Eh... Cartas estas que os digo que se pueden comprar aparte... Más información de esos aviones... Lo mismo con los británicos... Que es esta parte de aquí arriba... Y lo mismo con los de alemanes del oeste... ¿Vale? Y ahora... La misma hojilla... Pero... Para... El pacto de Varsovia... Aviones rusos... También... Adu-di-blen... Con todos los datos... Y aviones de la Alemania del Este... También un poco de la historia... Como antes... Pero ya enganchado en esta tabla... F-4... Dios... ¡Dios! Esto es flipante... Esto... O la mollón... Y ahora ya empezamos con Conters... Pues mira... Ahí tenemos el número 5... Tema de... Las bombas... Tío, esta imagen... Tío, está súper bien, tío... Hay un... Documental por ahí... Creo que es de la guerra de Vietnam... Que es un... Bombardero lanzando las bombas... Junto cuando se abre la espoleta esta... Tío, es clavadillo... Espectacular... Tum, tum, tum... ¿Qué más tenemos aquí? Aviones... Más aviones... Más aviones... Temas de operaciones... Temas de altitud... Más historietas por aquí... La plancha está un poco así como curvada... Pero... Creo que está bastante bien... Ya os diré cuando... Cuando la destroque... Yo no tengo clipeadora... Pero... Vamos a ver qué tal sale... La verdad que al tacto... No me mola mucho, eh... Pero bueno... Veremos... Tropas terrestres... ¿Vale? Realmente las tropas terrestres... Lo que vienen a representar son... Concentraciones de ejército... ¿Vale? No unidades específicas... Tema de SAMs y demás... Radares... Más cosillas por aquí... Altitudes... Tema de adquisición de los SAM... Tema de... ¿Esto qué es? Vale, sí... Intentar... Para evitar los SAM y demás... Vale... Dashes... Bueno... Tema operacional de combate... Venga... Más avioncitos... Para las diferentes naciones... ¿Vale? Acordaros que tenemos... Cuando no están detectados... Y cuando están detectados... Y sabemos lo que es... Tema de maniobras... Es que casi todos son iguales... ¿Vale? Lo cambiará un poco... Se le da el perfil... ¿Vale? Pero... Aquí lo importante no es... Tanto la ficha... Que está sobre el mapa... Sino... Lo que representa esa ficha... Es... ¿Vale? Aquí nos está viendo lo que es... Y aquí ya se tiene identificado... Y... Otra más... Con... Tropas terrestres... Para la otra... En este caso... Pa, pa, pa... Tema de adquisiciones... Puentes... Bueno... Historias 1000... Pues 5 planchitas... No está mal, ¿eh? No está mal... Y... Aquí tenemos... Uy, hostia... Pues esto va cargadillo, ¿eh? Pues algo más pequeño... El primer mapa... No se va a ver... Uy, tíos... ¿Qué? Bueno, no es excesivamente enorme... Pero no está mal... Y... El segundo mapa... Que vendría enganchado aquí... Que viene a representar esta frontera... Entre las armarias... No está mal, tíos... No está mal... A ver si es poco de hacer un poco el zoom... Y no la he liado... Ya os subiré... Una imagen... Pero no está mal el pedazo de mapa, ¿eh? A ver, no es enorme, ¿vale? Pero... Pero está chulo... Pa, todo el tema... Después os haré una toma... Con el mapa completo, ¿vale? Y así lo veréis bien... En el que estamos, ¿eh? Y aún quedan algunas cosillas... Vale, las típicas hojas... Un poco bien metidas aquí a saco... Los lock, ¿vale? Para hacer el seguimiento de los aviones... Y de las formaciones... Ya sabéis... Varias copias para no tener que estar fotocopiando... Aunque yo al final siempre acabo fotocopiando... Y me quedo con el... Que curiosamente... En vez de sacarse por arriba... Se saque por el lateral, ¿vale? Bueno, está guay... Esto es para los aviones... Y esto es para la antiaérea... ¿Vale? Está muy bien... Pues nada... Ahora voy a haceros una imagen del... Del plano completo del mapa, ¿vale? Ahora... Aquí tenéis el mapa... ¿Eh? ¿Qué os parece? Son dos hojas, ¿vale? Y está bastante chulo... Ya veis como es un tema aéreo, ¿vale? Lo que es en el territorio... Lo único que nos interesa son... Las elevaciones... Y sobre todo los... Las ciudades, ¿vale? Ups... Vamos a liar... Pues... Bastante chulo, la verdad... Por nada... Espero que os haya gustado... Y... Ya os digo... Cuando haya hecho unas cuantas partidas... Haremos un poco el análisis de... ¿Qué nos parece este Red Storm? ¡Hasta luego!